¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. ¿Habéis visto qué look tan maravilloso? Pues señoras, hoy vamos a hacer una review súper completa de las nuevas paletitas de NYX que ya están hiper conocidas por las redes sociales. Es la colección In Your Element, son seis paletas de sombras y han sacado tres labiales por cada paleta con acabados diferentes. Así que si te interesa, la curiosidad te pica por saber qué look me he hecho con cada una de estas paletas pues quédate porque hay seis looks por cada paleta. Así que ¡empezamos! Bueno y vamos a comenzar por la paletita Airs, que bueno es la que está numerada como 01 y por seguir un orden, ¿no? Es una paleta inspirada en el aire y bueno comentaros que el packaging de estas paletas se sale de lo habitual a lo que normalmente saca NYX porque antes sacaba paletas mucho más low cost de cuanto a packaging se refiere y tengo que deciros que esta, si la veis ahí al trasluz, brilla y tiene como una especie de vinilo en la portada ilustrando pues bueno la temática de la paleta y la verdad es que es preciosa tanto por fuera como vais a ver ahora por dentro. Esta en concreto tiene tonos, perdón, tiene tonos pasteles pues un poco inspirado así en los cielos del atardecer, ¿no? que son unos tonos pasteles muy claros, muy sutiles y bueno aunque aquí también hay algunos tonos que se salen de esa norma como por ejemplo estos de aquí o los azules algo más intensos tengo que deciros que esta paleta la verdad es que me resulta muy atractiva aunque tengo que confesar que yo para combinar este tipo de tonos me cuesta bastante yo hoy me he maquillado con esta paleta para que veáis un poco como funciona y me he decantado por utilizar los tonos corales he puesto en el párpado móvil este tono de aquí como un rosa pastel luego en la cuenca he puesto este que es como un poco más coral y luego he ido dando profundidad con este de aquí que es un poco más metalizado los anteriores eran mates y luego he enfatizado un poco la línea con este color y bueno tengo que deciros que este es el resultado que ha salido y bueno me apetecería en otro maquillaje ah también he utilizado esta de aquí que es una sombra un poco duocromática con un poco de como un rosa muy 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 sutil y un subtono un poco verdoso achampanado muy bonito en la zona del lagrimal y tengo que deciros que bueno me apetecería hacer algún look con estos de aquí el azul este que es preciosísimo el verde incluso este amarillito pero ya os digo que ni yo me siento realmente favorecida con los tonos pastel en los ojos ni sé muy bien combinarlos para hacer un look así llamativo y potente realmente es que potente y pastel es como un poco antónimos y no son tan sinónimos como a mi me gustaría verlos pero tengo que deciros que es una paleta muy bonita que llama mucho la atención y que puede servir de complemento a aquellas chicas que os gusten sobre todo los maquillajes de fantasía pues para eso si que es verdad que es una paleta muy buena para esos maquillajes de Halloween, carnavales o simplemente maquillajes de fantasía que son muy bonitos por otro lado yo tengo este labial de la colección Eirs es glossy porque en esta colección han sacado tres labiales por cada elemento y bueno pues yo tengo solamente este tono y cada uno de esos labiales pues tiene una textura diferente en este caso yo tengo el tono 16 que es el Glossy Palette Pink que es el que llevo en los labios y que he matizado un poquito por la parte interior con uno de los iluminadores de otra colección de NYX tengo que deciros que también llama mucho la atención la forma novedosa de los packaging de los labiales nuevos de esta colección In Your Element que bueno principalmente ha llamado mucho la atención que son pues eso que son imantados que la verdad es que está muy bien y luego pues eso que tienen diferentes texturas en este caso este en concreto que es así como una especie de coralito sutil pues es glossy como podéis ver en mis labios y bueno pues no estoy muy acostumbrada últimamente a utilizar labiales Glossy pero ahora que lo llevo puesto y que ya se ha sentado un ratito la verdad es que me resulta súper cómodo de llevar y que bueno creo que ha ido muy bien la combinación de colores porque los ojos es verdad que finalmente han quedado muy potentes y que el labial pues que va en consonancia los tonos pero que ha quedado también muy sutil con los labios así que bueno tengo que deciros que me ha gustado y nada la verdad es que me ha parecido pues es una paletita muy especial no recomendada para todos los públicos como ya os he dicho pero sí que es muy especial y que bueno para ciertas cositas está muy 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 bien bueno la siguiente paleta que continúa es Her Tierra es la 02 y la verdad es que ya veis que la portada siempre ilustra un poco los tonos que nos vamos a encontrar dentro de la paleta como veis son estos de aquí y yo voy muy en consonancia con esta paleta porque obviamente ahora he recreado un look con esta paletita y la verdad es que bueno he querido hacer un ahumado así utilizando varios colores sobre todo he utilizado este para hacer la transición que a mí estos tonos de transición me encantan es una especie de marrón teja precioso luego tanto como en el lagrimal como en la parte en la V externa he utilizado este de aquí para dar un poco de profundidad y he iluminado el párpado móvil con este verde de aquí la verdad es que me parece un verde precioso es metalizado y en el lagrimal para iluminar también he puesto este dorado que me parece también precioso y bueno pues ha salido así como un look muy dark muy intenso la verdad es que bueno estoy intentando hacer el look de maquillajes con estas paletas así como un poco más de calle porque bueno por Instagram están mis compañeras haciendo unos looks muy de fantasía, muy dramáticos chulísimos pero que bueno que por mi parte yo quería enseñaros los looks más ponibles porque al fin y al cabo no se interpreto que si vais a comprar alguna de estas paletas en la mayoría de los casos son para hacer looks pues para salir pues de fiesta o para salir a una cena o para maquillarnos para salir a la calle y no para quizás en la mayoría de los casos para hacer looks de fantasía que es lo que estoy viendo normalmente con estas paletas y es cierto que tiene una variedad de colores muy chulas todas las paletas para hacer ese tipo de cosas pero que interpreto que también si vais a invertir en ellas pues la mayoría lo hará para maquillarse de forma normal como para pues eso, maquillajes de salir a la calle entonces pues eso es lo que estoy haciendo yo y dentro pues de esos maquillajes de salir a la calle en este en concreto pues me ha salido un look así muy dark muy a lo mejor más otoñal, de invierno de salir a lo mejor por la noche y demás pero que bueno que también podéis hacer looks más sencillos de día con esta paleta porque incluso podéis iluminar el párpado móvil con esta sombra que da un brillito muy bonito y en la cuenca poner algo así o algo así y también salen cosas muy muy chulas los verdes me encantan es decir hoy comentaba en instagram sobre esta paleta que podéis ver los swatches en mi perfil de instagram que es arroba bichito with love y comentaba que es una paleta de cálidos pero que no solo se centra en los tonos rojizos sino que como veis pues tiene muchos grises, muchos verdes que se sale un poco de la norma de estas paletas que están de moda pero que realzan sobre todo los rojizos pues en esta tenemos más variedad pero sigue teniendo esa calidez en todas sus sombras y la verdad es que esta paleta me ha gustado muchísimo por su versatilidad y bueno pues he acompañado el look con el labial también de la colección que se llama mate burn brown lo dejaré por la pantalla y bueno comentaros que es que igual pues que el packaging es chulísimo todos vienen con el mismo packaging en este caso este te dice que es un labial mate pero yo lo siento muy muy cómodo es un labial cremoso pero si que es verdad que es un poquito más mate que por ejemplo el del look anterior que si que era mucho más glossy mucho más mucho más cremoso este en este caso es como un marrón como estáis viendo con un punto rojizo que la verdad me gusta mucho y me gusta como ha quedado todo fusionado con los ojos y la verdad es que le va muy 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 bien así que bueno pues esta paleta yo la definiría como muy versátil por eso porque por ejemplo mirad que look tan dark he conseguido y podría conseguir todo lo contrario utilizando otras sombras de la paleta mucho un look mucho más sutil así que bueno pues si vais buscando un poco una paleta todoterreno quizás esta podría ser la vuestra la siguiente paleta de la que vamos a hablar es Fire y bueno como estáis viendo el packaging nuevamente sorprende muchísimo y bueno tiene que ver pues con los cohetes el fuego y demás y tengo que deciros que al probar esta paleta pigmenta o sea en los swatches pigmentaba muchísimo pero en los ojos he notado que pigmenta como el triple de las que ya he probado o sea una pigmentación brutal me he maquillado también con ella y la verdad es que hasta el momento me ha gustado mucho el resultado del maquillaje de la combinación de sombras que he utilizado la verdad es que mirad es súper cálida aquí sí que destacan mucho los tonos rojizos yo en este caso he querido salir un poco de la norma y he utilizado más los marrones y los verdes por aquello de diferenciarme un poco del resto y bueno deciros que he utilizado como fondo para el párpado móvil por un lado este verde oscuro de aquí y por otro lado he estado utilizando a ver si este de aquí he puesto este marrón en el primer tercio del párpado móvil y este verde que es súper oscuro casi negro diría yo en el ojo en la V externa y luego he puesto encima a modo de topping este verde de aquí que es metalizado encima de la V externa y este como transición entre el marrón y el verde oscuro este ha quedado precioso he iluminado el lagrimal con este tono de aquí dorado y en la cuenca que es donde le ha dado toda la pues no sé lo especial ¿no? del maquillaje he puesto este ocre de aquí que a mí para las cuencas me encantan los ocres y este me ha encantado muchísimo el resultado que le ha dado al look la verdad es que ha salido también un look así como muy potente muy parecido al anterior también un poco dark pero quizás un poco más luminoso por haberle dado la cuenca un poco ocre y en los labios no tengo ningún labial de Fire de la colección esta pero bueno pues me he puesto en los labios un Cosmi Metal en el tono Crystallis 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 a ver si lo digo Crystallis Metal es como un rosa así brillantito y creo que va muy bien con los tonos que he utilizado sobre todo con este tono que he utilizado para hacer de transición pues no sé creo que le da como un toque y también le da luminosidad al rostro en general así que esta paleta me ha gustado y tengo que destacar sobre todo eso su pigmentación y bueno que deciros ya sabéis que yo soy amante de los cálidos y esta la verdad es que yo no quería por eso que lleva rojos y demás y es como oh Dios mío ahora lo que se lleva son los rojos no quería yo enamorarme mucho de ella quería fijarme en otras pero inevitablemente la verdad es que esos colores super potentes y hiper pigmentados se trabajan muy bien no son en este en concreto he notado que no son nada polvorientas les he trabajado muy bien o sea notaba cortes a la hora de aplicarlo por la gran pigmentación pero luego al difuminarlos han difuminado estupendamente y la verdad es que de todas las que he probado esta de momento se lleva el 10 así que muy buena paleta y para esta otoño-invierno más invierno que otoño porque ya casi que ha pasado y no nos hemos enterado es una muy 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 buena paleta pues le toca el turno a la paleta metal es la 04 y tengo que deciros que otra que me fascina la verdad pensaba que era una paleta más topping más como veis son todos metalizados no hay ninguna sombra mate ni de transición y pensaba que no iba a poder realizar ningún maquillaje completo con ella yo tengo que decir que me he propuesto hoy maquillarme con ella al completo y lo he conseguido todo el maquillaje de ojo que llevo es con esta paleta y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo he estado utilizando este para dar profundidad en la uve externa y era una pigmentación brutal aparte que cuando lo estaba cogiendo con una lengua de gato es pigmento prensado o sea pero pigmento prensado como con una sensación así de cremoso o sea increíble y conforme iba aplicando producto se ponía más intenso y más bonito con unos reflejos metalizados increíbles o sea esta paleta me ha sorprendido muchísimo porque creía que me iba a resultar pues es una paleta complemento a otras pero que he podido conseguir hacer un look completo con ella y la verdad es que el resultado me ha encantado lo he acompañado con un delineado dorado que no es de la marca es el famoso delineado delineador dorado de la marca Nabla y la verdad es que me ha encantado combinarlos y creo que ha quedado un resultado precioso tengo que deciros que aparte de resultados metalizados también aparte del metalizado encontramos sombras duocromáticas como estas dos que me parecen preciosas y tengo que deciros que para realizar este look he utilizado pues como os comentaba este pigmento prensado para dar profundidad de la uve externa y luego en el primer tercio del párpado móvil he utilizado esta que es duocromática que es un tono rosita con destellos verdes preciosa y que en la cuenca he puesto este lilita para ir difuminando sobre todo este tono que he puesto en el exterior y he dado un punto de luz en el centro del párpado móvil con esta y luego he ido difuminándolo con los otros tonos me ha encantado el resultado y luego he puesto debajo para darle profundidad a la línea inferior de pestañas este que me ha gustado muchísimo por la parte externa y por la parte interna he puesto también por la parte de abajo pero más el lagrimal he puesto este de aquí que es un champancito precioso que creo que puede quedar muy bien solo para vestir el párpado móvil en ocasiones así más cotidianas y queda precioso y da una luminosidad increíble a mí esta paleta de verdad es que me ha sorprendido muchísimo por lo que os digo porque pensaba que era bueno pues topping ¿no? para poner encima de por ejemplo un ahumado negro coges alguna de ellas y le das así un toque que también ¿no? que sirve también para eso pero no sé el poder completar un look hacer un look completo con ella me ha fascinado porque son todos todos metalizados súper brillantes y la verdad es que el resultado ha sido increíble en cuanto a los labios también me ha gustado muchísimo el resultado porque en este caso sí que tengo dos labiales del elemento metal tengo el 06 y el 05 el 06 es un metallic bronzer que es el propio nombre del labial es un bronce metalizado que he puesto en el interior del labio y luego he hecho un ombre lip o un lip ombre con el 05 que se llama Glossy Deep Burry que es el que llevo por fuera que es como eso como un borgoña con un punto frambuesa preciosísimo o sea tengo que deciros que el look total de maquillaje me ha encantado con esta paleta y estos labiales la verdad es que me han sorprendido para bien muchísimo y bueno ya por último deciros que la pigmentación de las sombras que he utilizado es brutal y en el caso de haberme encontrado como ya os digo con pues eso con un pigmento prensado como esta incluso el resultado ha sido de cremosidad absoluta y también resaltar que para ser un pigmento por ejemplo prensado de este casi no ha caído no se ha depositado producto en la parte inferior que sí que es verdad que con este tipo de productos si se cae luego al retirarlo es más difícil porque puede manchar la zona y tengo que deciros que ha caído muy poca cantidad que he trabajado muy bien las sombras se han difuminado perfectamente se han adherido muy bien al párpado yo siempre pongo una prebase del jumbo blanco de NYX porque me encanta como como potencia las sombras y como las las hace de base ¿no? para adherirlas al párpado y me parecen preciosas así que no sé solo tengo buenas palabras para esta paleta porque me ha fascinado bueno pues le toca el turno a la paleta número 5 que es la paleta water y bueno pues también destaca por su frescura ¿no? en la en la cortada y nunca mejor dicho por el tema acuático y demás estas burbujas los tonos la verdad es que es preciosa y tengo que deciros que bueno que tanto esta paleta como la siguiente son mis menos favoritas porque yo generalmente no soy de maquillarme en tonos azules o verdosos y esta pues es lo que predomina ¿no? esos tonos tengo que deciros que bueno en esta paleta en concreto había intentado perdón había intentado recrear un maquillaje de ojos en tonos más verdosos pero bueno creo que el resultado ha sido muy blue muy azulado aunque sí que es verdad que he utilizado bastantes sombras de esta paleta verdes por ejemplo os comento en el párpado móvil he puesto esta sombra de aquí que es una especie pues ya os digo tiene como 50-50 en tonos verdes y azules tiene más de verde obviamente como estáis viendo aquí pero sí que tiene como un brillito azulado luego he utilizado también esta sombra de aquí que es una de las pues esta es la segunda mate hay dos esta este azul que lo he utilizado para dar profundidad en la línea inferior de pestañas y esta para dar pues eso para difuminar la cuenca sí que es verdad que es bastante oscurita para la cuenca pero bueno en el caso de que yo he hecho así como un ahumado muy azulado pues le ha ido muy bien y ha difuminado bastante bien la sombra que he puesto en el párpado móvil luego también he dado profundidad en la V externa con esta de aquí que también es un verde oscuro metalizado esmeralda precioso también por la parte externa y he dado un poco de luminosidad en el centro del párpado móvil con esta de aquí también he dado un poco de brillo justo debajo de las cejas con este celestillo y he dado luminosidad en el lagrimal con esta de aquí que es una sombra blanquecina duocromática con un subtono celestillo azuláceo precioso y que puede servir muy fácilmente de iluminador yo en este caso he utilizado otro de la paleta de contornos precisamente de la marca también y sinceramente ya os digo que yo no soy muy de azules pero el resultado en concreto me ha gustado muchísimo tengo que deciros también que eso es bueno es una paleta muy pigmentada porque he intentado hacer el maquillaje utilizando el mayor número de sombras posible y pigmenta muchísimo también hasta el momento no podría deciros que son paletas que no valen la pena porque todo lo contrario pigmentan y se trabajan muy bien hay algunas sombras un poco más polvorientas que otras dependiendo si son metalizadas que las metalizadas que he probado hasta el momento son súper cremosas y las mates pigmentan muy bien hay alguna pues que ya os digo puede desechar un poco más de polvito pero no lo encuentro muy significativo como por ejemplo otras paletas que hay en el mercado que sí que han dado más ruido en cuanto a ese sentido y bueno pues los labios no tengo ningún labial de este elemento entonces me he decidido por utilizar este liquid suede en el tono jet set que es este azul tan bonito y bueno pues para darle ese toque que de azul un poco más si cabe en este look pues he utilizado lo que ya os decía esta sombra de aquí que sirve como iluminador un poco en el centro del labial y la verdad es que ha quedado muy bonito quizás este look que he recreado es el menos de calle que ya os comentaba al principio pero bueno quizás haya algún atrevido por la sala que le apetezca a lo mejor así algo más azulado y bueno si quitas el labial azul puedes poner no sé un rosita o un marroncito o algo más nude y los ojos sí que se podrían utilizar pues algo para más salir como por ejemplo no sé un evento una cena o algo así y con un vestido azul clean precioso creo que podría quedar preciosísimo así que bueno pues esta es mi opinión sobre esta paleta Water que ya os digo a pesar de que no es de mis favoritas el resultado la verdad es que ha sido maravilloso y bueno vamos a terminar con esta review de paletas In Your Element con el elemento Wind creo que se pronuncia así es viento y bueno pues como venimos hablando en todas las paletas su portada ilustra bastante bien lo que es el viento y a mí me recuerda sobre todo a este viento y nebulosa del otoño al atardecer y los días fríos y la verdad es que es eso es una paleta de tonos fríos donde lo que vamos a encontrar son tonos azules sobre todo algunos morados celestillos turquesas y algún negro tengo que deciros como en la paleta anterior que no es una de mis de mis paletas favoritas porque ya os he comentado que los azules y morados me cuesta más combinarlos pero bueno he intentado hacer bueno pues otro humado así una especie he innovado un poquito porque quería salirme de lo que predomina que es el azul y he utilizado este morado oscuro luego he utilizado para iluminar el párpado móvil este violáceo de aquí también he puesto un poco de turquesa en la parte exterior para darle un toque diferente he iluminado el el lagrimal con esta sombra que es creo un pigmento prensado porque es increíblemente intensa y es como un poco como en escamas no sé cómo explicarlo la verdad es que también igualmente tengo que deciros que es una paleta súper pigmentada y que bueno para no ser así como una de mis selecciones de tonos favoritas pues tengo que deciros que es que pigmenta súper bien es que no puedo deciros otra cosa porque ya sabéis que estos tonos no me entusiasman pero bueno en cualquier caso destacar la pigmentación por si a vosotras sí que os interesa esta selección de colores que eso que vale mucho la pena es una paleta que vale mucho la pena en cuanto al labial tengo que deciros que el color me ha encantado en esta ocasión sí que tengo de hecho dos dos labiales de este elemento tengo este azul que no me lo he decidido no ponérmelo porque bueno pensaba que solo este tono que es el 03 se llama Metallic Brown Blue pues iba mejor con el labial con pues con el maquillaje de ojos que llevaba porque ya en el look anterior habéis visto que llevaba los labios azules y no quería repetirme en tonalidades tengo que deciros que el tono de este labial me ha encantado lo que no me ha gustado ha sido la textura porque es metálico la verdad es que tiene unos reflejos preciosos pero es demasiado demasiado cremoso y al ser tan oscuro ya he ido me he movido por aquí el pelo se me ha rozado y creo que que podría arrasar el pigmento y causar un desastre sí que es preciosísimo porque es un marrón con destellos azules en la barra se puede incluso apreciar y me parece una pasada lo que no me ha gustado es el pues eso el tacto que tiene a ver si me sale la palabra señoras pues eso el resultado de los labios que es cremoso que no me gusta y aparte de ser cremoso es también como muy brillante o sea es como demasiado demasiado brillante cremoso no sé no eso es lo que no me ha molado y luego el azul sí que es mate creo sí es un mate nabi se llama y es un azul que como estáis viendo pues es súper azul es un azul súper intenso y bueno no quería repetirme y en este caso no me lo he puesto y aprovecho ya que he terminado con estas paletitas para dejarlo para dejaros una fotito que tengo con swatches de todos los labiales que tengo de esta colección que no los tengo todos pero bueno de los que sí tengo pues os he hecho una fotito con los swatches también deciros que si queréis ver estos looks o los swatches o de otras cosas lo tenéis todo en mi perfil de Instagram que allí os dejo siempre fotitos mucho más rápido que aquí en el canal de Youtube y que espero que os encanten y bueno chicas pues en resumen deciros que estas paletas me parecen de una calidad increíble que poniendo en una balanza calidad precio me parece que es un precio muy razonable el de estas paletas porque cuestan en la página española 29,90 euros si que es verdad que son 30 euros de desembolso por paleta pero tengo que deciros que yo que he probado todas estas paletas me parece que tienen una calidad increíble y que la selección de colores es muy variada en todas las paletas y que creo que hay gustos o sea que hay paletas para todos los gustos a mi personalmente me han encantado y tengo que deciros que las que menos me han gustado por tonos son estas dos últimas porque ya os digo que yo con los azules verdes y morados no me llevo excesivamente bien pero que con las anteriores estoy encantada y nada más chicas recordaros que abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces a mis redes sociales y que normalmente subo todos los días vídeos de lunes a viernes porque grabo vlog o sea os enseño que es lo que hago durante mi vida cotidiana así que si os apuntáis y os gusta cotillear un poquillo que es lo que hago por mi vida diaria pues que sepáis que tenéis una cita conmigo todos los días en este canal y nada más mandaros un beso gigantesco y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo chao 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 Gracias.